Y que tal, bienvenidos nuevamente a Roots, Gitsy and Basie Y bueno, en esta ocasión tenemos esta Jackson Esta Jackson pues ya es algo viejita, es entre los noventas y dos miles también Es de Rodrigo, que es alumno de Andremar Y bueno, como podemos ver esta tiene pastillas AMG HZ Las cuerdas ya están un poquito acabadas Pero bueno, esta en si no viene por ajustes Y no realmente viene porque como pueden ver se está bailando Y parece que está mal, así es que vamos a ver Que es lo que tiene esta Jackson Esta Jackson es de, bueno el diapasón es de palo de rosa El cuerpo y el brazo, el brazo probablemente sea de maple El cuerpo no tenemos idea porque pues no se le puede ver Bueno, es licencia del Floyd, es decir que es bajo licencia, no es original Y pues trae las maquinarias de Jackson Esta es Bolton Y pues vamos a checarle los controles Y pues bueno aquí ya lo que hicimos es fijarlos Como pueden ver ya no se mueven para nada Se les dio una limpiadita con alcohol isopropílico Y ahora vamos a proceder a echarle tantito cilier Este producto pues es especial Este producto pues es especial justamente para lubricar Y limpiar estas piezas electrónicas Es decir, ahorita ya que le echamos el alcohol isopropílico Para quitarle lo que pudiera tener de basura y no truene No son el típico Cada que lo estamos moviendo Pues le vamos a echar de esto Y que vamos a hacer para que pues digamos que penetre bien Pues bueno, en este caso pues vamos a moverlo de un lado para el otro Y aquí lo que vamos a hacer pues va a ser subir y bajar el volumen Bueno, recomendación ¿Cómo tenemos? Bueno, para empezar ¿Por qué pasa esto de que se afloja el pot Y nos hace corto y de repente baila y ya después no podemos controlarlo? Bueno, porque la forma de subir o bajar el potenciómetro es esta Es decir, con el dedo ¿Por qué? Porque si yo llego aquí pues ya no tengo para donde seguir Pero si lo hago de esta forma Pues evidentemente hago mucha más fuerza Y lo que empiezo a hacer es que empiezo a aflojar las tuercas Haciendo que pase pues lo que ya vimos que esto estaba flojo Y nos haga corto, se rompan cables, etc. Y bueno, aquí podemos ver esta Jackson Esta no sé realmente si es hecha en Japón o en Corea La verdad no tengo idea y aparte pues no lo dice Pero bueno, aquí podemos ver que ya no hace ruido a la hora de bajar el volumen Aquí tenemos un volumen y ese es el otro volumen Este pues es nuestro selector, está abajo este, no hay están las dos Y arriba este, esta, como les comenté Estas son unas EMGHZ, es decir, traigo una pastilla Y pues vamos a escucharla A pesar de que la cuerda no es nueva De hecho la cuerda viene bastante oxidada Pues vamos a escucharla Aquí está lo que vendría siendo la pastilla aguda La del brazo, la de, la que está más pegada al puente Aquí están ambas pastillas Y aquí está la pastilla del brazo Pues la realidad es que estas guitarras son bastante buenas guitarras también Lo que son Jackson, Charvel Jackson originalmente pues era un laudero Un laudero que pues reparaba las guitarras Y a raíz de algunos problemitas que empecé a encontrar con Fender Pues empezó a modificarlas, empezó a hacer sus propios brazos Comenzó a hacer sus propios cuerpos hasta que empezó a ensamblar sus propias guitarras Pero bueno, esa historia se las contaré en otro momento Pero bueno, pues él fue el que desarrolló esta marca junto con Charvel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!